¡Y no los queremos! Maestros de la CETEJ y estudiantes de la normal de Ayotzinapa marcharon del Zócalo de Chilpancingo a Casa Guerrero. Los manifestantes se apostaron en puerta 3 de la residencia oficial donde algunos profesores con picos y tubos golpearon la puerta de acero. ¿Qué tal nos corremos y nos quedamos sin perdición de justicia? Eran las 3 de la tarde cuando los ánimos comenzaron a subir de tono. De manera sorpresiva, desde el interior de Casa Guerrero, policías antimotines del gobierno estatal lanzaron cuatones y rocas hacia el exterior, acción que enfureció a los manifestantes. Un grupo de encapuchados con tubos golpeaban la puerta con el objetivo de derribarla, pero fue imposible. Estudiantes normalistas de afuera lanzaron cuatones hacia los policías, quienes mantenían una valla con escudos que soportaron de todo. Ya fuera de control, con un vehículo oficial del DIF Guerrero, derribaron el portón. Ya descubiertos los uniformados, sin protección se suscitó otro enfrentamiento con rocas y cohetones de ambos lados. Al final de la trifulca, los normalistas prendieron fuego al vehículo justo en medio del acceso a la residencia oficial Casa Guerrero. Después de las 5 y media de la tarde, los manifestantes emprendieron la retirada, ya que el intento de ingresar a Casa Guerrero fue fallido. Posteriormente, elementos de protección civil arribaron al lugar, quienes sofocaron las llamas. Ante esta acción violenta, se reforzó la seguridad con más policías del estado, quienes quedaron apostados al interior del inmueble. El resultado de este enfrentamiento dejó cuatro reporteros lesionados al recibir pedradas en diferentes partes del cuerpo. Agencia Informativa Guerrero ¡Gracias a todos. ¡Gracias!